De acuerdo con el reporte de los bomberos de Bucaramanga, cuatro personas fueron evacuadas del lugar tras caerse parte de la vivienda que colinda con la vía Matanza. Residentes del barrio La Independencia aseguraron que una mujer se salvó de ser aplastada tras el desprendimiento del muro. Mi nuera iba pasando y cuando iba pasando ella sintió el ruido y ella sintió arena y todo y cuando ella pasó de una vez le cayó la pared. Si no, esta era la hora que estábamos en un velorio, una tragedia terrible. El temor de los residentes es que continúen las lluvias y tres viviendas más colachen y terminen sobre la carretera. En las lluvias hubo mucha agua y la casa fue la del vecino y estaba para irse la de la vecina que es la de la hija. De los amparos yo le pido el favor al señor gobernador y al alcalde que nos ayude. Incluso cerca del alizamiento recibe una nonagenaria que se encuentra en zona de alto riesgo a la espera de ser reubicada. Hay una vecina que tiene 91 años y hay un adulto mayor y aquí todo lo que viene arriba de los barrancos le cae en esa de ellos. En Morro Rico varias familias también reportaron múltiples afectaciones de sus viviendas por las obras de instalación de tubería de gas natural en el sector. Todo el garaje se dañó, se está levantando el piso, no se podían abrir las puertas, se está rompiendo para lo del gas. Allá se cedió el terreno, se abrió, se abrió, todo este terreno se corrió, se está hundiendo. Aquí se corrió, se corrió de esto, se dio la viga, la viga se dio. Los daños también se han incrementado por la lluvia de los últimos días y que han generado un fenómeno de remoción en masa.